vamos ahora simular esta luz no entra de los laterales pero vemos como aquí entra es más fuerte y aquí más suave no simplemente lo he hecho con unas capas de niveles no primero le da una capa de niveles general para oscurecer un poquito todo y luego veis esta capa simplemente una capa de niveles por eso más clara más oscura moviendo el manejador central vamos a hacerlo vamos aquí primero como os he comentado vamos a dar una capa de niveles para oscurecer un poquito todo no así más o menos vale ya está todo un poquito oscurecido para que se vea más la la iluminación que le vamos a dar ok y ahora para control menos a dejar sitio y ahora le coge la herramienta lazo y voy a decirle bueno quiero una luz que venga de aquí y ahora hacemos a ver lo más paralelo posible ahí parece que sí vale ya tenemos la selección y ahora le aplicamos una capa de niveles y aclaramos vale luego ya la desenfocaremos un poquito ese borde no voy a hacer algo para otro aquí más finito intento que sea también paralelas vale y le aplicamos otra capa de niveles pues pero en este caso algo diferente no tan fuerte no no es lo que puedo hacer para desenfocar esto vale pues aquí en propiedades niveles puedo decir algo de desvanecer puedo desvanecer leotando como como queramos vale bueno y a esta otra pues le vamos a dar un poco menos vale 5 como mucho bueno dejarlo 4 así y podemos ir viendo cómo estaba la fotografía y cómo la estamos dejando volvemos a añadir un par de luces más y con eso listo ¿no? voy a añadir otro aquí abajo vale va bastante vale a ver así venga niveles vamos a aplicar una capa de niveles igual que antes vale así voy a aplicar más por ejemplo y voy a desenfocar también mucho más 15 o así a ver si yo conto el 15 y el 20 como se desenfoca todo luego siempre podemos jugar con la opacidad de las capas para aplicar más o menos cantidad ¿no? también de éstas ¿eh? ya teníamos hechas más o menos opacidad vale vamos a ver aquí estamos consiguiendo entonces este efecto de que entra luz desde ese lateral ¿no? vamos a ver 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 vamos a ver